Punto y aparte. En una catedral, la catedral de Nueva York, según se reporta, habría entrado un individuo que aparentemente quiso, o llevaba gasolina, ¿no? Llevaba gasolina y llevaba un encendedor. El señor, este señor, asegura que él se quedó sin gasolina en su automóvil y que iba para allá, pero que para no darle toda la vuelta, se metió por ahí, por el medio de la iglesia. O sea, muchas, muchas casualidades. Entonces, lo que hizo la policía es, a ver, pues bueno, vamos a tu carro a ver si es cierto que no tiene gasolina y que el carro va prendiendo. Sí, pues resulta que sí tenía gasolina en su carro y que pues estaba mintiendo y con eso se torció bien cañón. O sea, porque pues ahí, o sea, en Estados Unidos, tu versión que digas, la primera es la que te van a tomar en cuenta y si mentís, de hecho, es una estrategia que te dicen si andas de vacaciones en Estados Unidos y te pregunta algo la policía, así sea si viste un ladrón pasar por ahí, ¿no? Oye, ¿viste un ladrón pasar por ahí? Tú preferiblemente di, no sé, no vi nada y así, porque dices, cualquier cosa que ellos identifiquen como una mentira, tú también eres culpable de un delito, o sea, y es una bronca en la que te metes tremenda. Este individuo, imagínense ustedes, ¿no? ¿Quién pasa por medio de una catedral, cuando acaba de pasar lo de Notre Dame, con gasolina y con un encendedor? No, pues yo creo que, digo, no tiene lógica lo que dice, sinceramente. Sí, porque es un encendedor, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? Y miren, este señor, wow, supongamos que fumaba, ¿no? O sea, supongamos que fumaba, o sea, vamos, queriendo darle, darle por su lado, ¿no? Pues este, ok, no tiene gasolina auto automóvil, pero resulta que tu automóvil sí tenía gasolina, ya es cuando dices tú, pues ya esto es un no sobre un no, y definitivamente, pues, se va a estar investigando. Lo que sí decían es que no tenía ningún tipo de, vamos, hasta ahorita, hasta donde se sabe, no estaba en algún grupo extraño, extremista, ni nada, o sea, vamos, era un tipo normal, creo que trabajaba en la escuela, o sea, no era... O sea, no tiene indicios de nada. No tiene un indicio de nada, entonces, eso a lo mejor le va a ayudar, o sea, eso, eso a lo mejor le va a ayudar, ya veremos qué dicen por ahí las autoridades americanas, neoyorquinas, en este caso, pero es un asunto raro, ¿no? Sí, es un asunto curioso, porque a lo mejor, ponle, o sea, lo de Notre Dame, pues sí, ok, fue un accidente, supongamos, ¿no? Que fue un accidente y lo que tú quieras, pero pues da ideas, ¿no? Sí, claro, es que nunca falta el inspirador. Y dice, ah, bueno, pues ya, fíjate, todo lo que impactó este tema, pues entonces, y empiezan a alucinarse cosas. Entonces, pues aguas, amigos, con ese asunto, porque esperemos que no pase, pero empiezan los locos por ahí a salir, y ya al rato, empiezan a pasar.